Paterna destina 6 millones de euros a la mejora de aceras, calles y alcorques para hacer del municipio un lugar cómodo, transitable y totalmente accesible. Paterna crea un grupo de trabajo para ubicar viviendas sociales en la coma e incrementar la prestación de servicios comunitarios. Comienzan los trabajos de rehabilitación en el interior del antiguo casino de la Plaza del Pueblo para que este emblemático edificio sea de uso social y cultural. La pinada de Paterna entre los barrios más innovadores de Europa. Un proyecto de co-creación donde se intentará integrar a los usuarios en alguna fase del desarrollo. Nos vemos el próximo viernes con más noticias aquí en Home TV, tu canal en Paterna. Que paséis un buen fin de semana.